Música Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Música Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Media, media, media naranja Y esta es la cumbia pura De media naranja El amor en mi bohío cuando nace el sol Es más lindo Y es mejor Cantando con mi morena Cantando con mi morena Una cumbia en la playa En mi río Se van las penas Se va el dolor Cantando con mi morena Una cumbia en la playa En mi río Con mi morena Hago el amor Y es más lindo Y es mejor 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 ¡Cume de la pura! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y de la pura! ¡Media! ¡Media! ¡Media naranja! Tú jugaste con mi vida, jugaste con mis sueños y ahora te vas Te has marchado de mi lado, pero de mis besos no te olvidarás Te has burlado de mi vida, sin pensar que te quería, con el tiempo saberás Sé que pronto tú regresarás, el amor volverá Y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí Yo sé que muy pronto tú regresarás, el amor volverá Y es que si algún día piensas en mí, ya no estaré aquí ¡Y gózalo! ¡Y gózalo! ¡Y gózalo! Estaba en el baile tomando, una birra dispuesto a bailar De pronto cayó la ciudad, y a todos los quiso llevar ¡Y se repudrió! Y gózalo con la media naranja Estaba en el baile tomando, una birra dispuesto a bailar De pronto cayó la ciudad, y a todos los quiso llevar En eso cayó la media naranja Aguante decimos, no se la llevaron de arriba Un par de toques les dimos Y no nos llevó a ninguno, seguimos de joda tomando cerveza Y no nos llevó a ninguno, seguimos de joda aguante la media Y no nos llevó a ninguno, seguimos de joda aguante la media Música Música Ingrata mujer, quisiera volver a verte Y como ayer, yo quisiera tenerte Ingrata mujer, hoy quisiera besarte Y amarte, aunque sea un instante Ven, bésame otra vez Y hagamos el amor toda la noche Ven, bésame otra vez Y hagamos el amor toda la noche Ven, ven, bésame otra vez Y hagamos el amor toda la noche Ven, bésame otra vez Y hagamos el amor toda la noche Media, media, media taranza Media, 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 media Tu corazón me ha abandonado Lleno de pena me has dejado Y tú te olvidas el pasado Y ahora solo me haces daño Y ahora solo me haces daño A mis amigos le he contado Que de ti me he enamorado Y que ahora no has dejado Por un amor que has encontrado Lleno de pena me has dejado Exótica, exótica Yo no me olvido de ti Yo no me olvido de ti Somos la bella nada Música Y aquí sigo Con todo el sabor La media naranja Siempre me desnuda tu mirada cuando paso Siempre me sonríes y casi yo no aguanto Veo que tu cuerpo es perfecto y me la paso La noche pensando Hoy mamita si te agarro Hoy es un buen día Y ya veo no me aguanto Siento que la noche no se está esperando Quiero que las sábanas se enciendan al tocarnos Hoy quiero tus besos y tu cuerpo en mi cuarto Música Esta noche dame, dame tu cuerpo Esta noche vamos a hacer el amor Esta noche dame, dame tu cuerpo Esta noche dame, dame tu cuerpo Esta noche dame, dame tu calor Música Con mucho amor Si no te tengo en mis brazos Siento morir Cuanto daría por tenerte a mi lado Cuanto daría por tenerte a mi lado Pasan los días y en las noches Pienso en ti Por los momentos que he pasado Tan felices Tan felices Junto a ti A cada instante Pienso en ti A cada instante Te siento junto a ti Te siento junto a mi A cada instante Pienso en ti A cada instante Te siento junto a mi Y esta es Tu media naranja Solo recuerdo Me quedaron de tu corazón Y aunque pasa el tiempo Y aunque pasa el tiempo Sigo muriendo de amor Y en la distancia Más te quiero Por el amor Que dejaste Aquí muy dentro De mi corazón Música Yo por ti Daría toda mi vida Yo sin ti Vivir amor no podría Yo por ti Daría toda mi vida Yo sin ti Vivir amor no podría Música 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 Y goza, goza, goza Con la media naranja Música Camino en la plaza Busco en la arena Miro tus ojos Veo tus labios ¿A dónde me llevas? Música 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 Busco en los mares Veo tu cuerpo Música 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 Y me volví a enamorar Y tus besos no llegarán Y me volví a enamorar Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Te quiero de verdad Música Y me volví a enamorar Y tus besos no llegarán Y me volví a enamorar Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Te quiero de verdad Música 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 Desde que te fuiste Vivo solo y triste Llorando por tu amor Música Yo triste recuerdo Los buenos momentos Que pasamos tú y yo Los días van pasando Y triste recordando Que lindo fue este amor Música Y por un engaño Solo me he quedado Arrepentido estoy Arrepentida volverás Porque mi amor No olvidarás Arrepentida y sin amor Tu engaño mucho me dolió Arrepentida volverás Porque mi amor No olvidarás Arrepentida y sin amor Tu engaño mucho me dolió Música 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 Era una noche copada Salí a caminar Y te buscaba De pronto te vi acompañada A mi mejor amigo Vos abrazabas Era una noche estrellada En la que yo Te esperaba De pronto alguien me dijo Que hace mucho tiempo Vos me engañabas Música Ey Ey Vikingo me gritaban Y yo no entendía nada Era que de cuernos me hablaban Cuando por las calles caminaba Ey Vikingo me gritaban Y yo no entendía nada Era que de cuernos me hablaban Cuando por las calles caminaba Y yo no entendía nada Música 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 Cume de la pura Este tonco corazón Aún no puede comprender Todo el daño Que tú le has hecho Música Hoy sigues sin saber Cual fue la razón Porque solo se quedó Música Yo la amaba con pasión Le brindé todo por amor Le di mi vida Hoy me arrepiento Cuando se fue Me parqué en dos Llorando penas Me dejó Fui solo con Mis sufrimientos Música Música Pero sé que un día Regresarás Y arrepentida Volverás Nunca valoraste Todo mi amor Solo has engañado A mi corazón Pero sé que un día Regresarás Y arrepentida Volverás Nunca valoraste Todo mi amor Solo se ha engañado A mi corazón A mi corazón Y goza, goza Con la cumbia pura De Feria Naranja Música 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 Con mucho amor Cada vez que pienso en ti Mi corazón late más fuerte ¿Cómo decirte adiós si no quiero perderte? Sabes que no puedo estar Llorando por las noches junto a mi almohada ¿Cómo te extraño mi amor? Te extraño mi alma Te amo Te amo por las cosas que me haces sentir Te amo Te amo porque eres parte de mi vida Mira mi melancolía Te amo Te amo por las cosas que me haces sentir Te amo Te amo porque eres parte de mi vida Mira mi melancolía Melancolía Música 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 No hay día Que pase Que yo No me acuerde de ti No hay labios No hay labios Que bese Que no Me sepan a ti Tú te quedaste para siempre aquí En mi pensamiento Tú me dominas Tienes el control De mis sentimientos Y aunque seas lejos de nada Me sirve porque yo te quiero Hay más Hay más que hacer Hay más que hacer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Oh, oh, oh Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando En otra la corriente Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Oh, oh, oh Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo He tratado de olvidarte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Mi amor Y no te olvido Todo releva Todo releva Son las mil quinientas Estoy en mi cuarto Esperándote Sigo mirando el techo Y escucho una voz Que me dice ¿Qué te pasa, amigo? Me preguntó Una pared Una pared La quedé mirando Y no le contesté 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 Ya me cansé de esperar Oh, oh, oh Voy a buscar a mis amigos Y a ponernos re de más Oh, oh, oh Ya me cansé de esperar Oh, oh, oh Voy a buscar a mis amigos Y a ponernos re de más Todos re de más Hey, 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 hey ¡Fuerza! Sigo esperando que tú regreses Porque a mi lado quiero tenerte No habrá manera de olvidarte Y aunque no vuelvas no dejaré de amarte Estar contigo es lo que quiero No siento nada si no te tengo Tú me haces falta, por favor vuelve Aquí conmigo quisiera yo tenerte Aquí conmigo quisiera yo tenerte Si tú no vuelves mi corazón Enamorado quedará No tiene sentido vivir sin ti Si no estás conmigo no soy feliz Si tú no vuelves mi corazón Enamorado quedará No tiene sentido vivir sin ti Si no estás conmigo no soy feliz No soy feliz Música 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Y de la pura! Solo le han quedado penas a mi corazón Se ha llenado de tristeza sin tu amor Y ahora quiero que me expliques qué pasó Si hay otro hombre en tu vida, dímelo Pero no quiero pensar que me mentías Cuando decías que me querías Pero no quiero pensar que me mentías Que solo fui uno más en tu vida Ya no quiero ser tu amante Te quiero solo para mí Estoy cansado de esperarte Y no tenerte junto a mí Ya no quiero ser tu amante Te quiero solo para mí Estoy cansado de esperarte Y no tenerte junto a mí Media, media, media naranja Y no tenerte junto a mí Y aquí llegó Con todo el sabor La media naranja Hoy me he dado cuenta Que sin tu amor Me siento solo Muy triste estoy No tiene sentido Vivir sin ti Si no estás conmigo Voy a sufrir Tú te marchaste Para ti yo viviré Hoy me he dado cuenta Que sin tu amor Me siento solo Muy triste estoy No tiene sentido Vivir sin ti Si no estás conmigo Voy a sufrir Tú te marchaste Tú te marchaste sin comprender Tú a mí Y somos Dos medios naranja Y tú te, gather Tú a mí No tiene sentido Y tus manos Tú a mí Y tú a mí Tú a mí Tú a mí Te marche Tú a mí Tú a mí Tú a mí Tú a mí T impor Tú a mí Tú a mí ¡Cumida de la pura! Yo siento que otro hombre se está apoderando de tu corazón Te noto un poco rara, lo veo en tu mirada, no traiciones a mi amor Esto no es un juego, mírame a los ojos y dime la verdad Si tú me has engañado, tú te lo has buscado, pronto te arrepentirás Si tú me dices la verdad, tal vez te pueda perdonar Y quizás el tiempo me ayude a olvidar Si tú me dices la verdad, tal vez te pueda perdonar Y con el tiempo quizás te vuelva a amar, te vuelva a amar Goza, goza, goza con la media naranja ¡Cumida de la pura! ¡Cumida de la pura! ¿A dónde están las mañanas bellas? ¿A dónde está la estrella que iluminaba mi corazón? Ya no brilla el sol, solo pienso en esa Es que cuando se marchó, mucha tristeza en mi alma dejó Solo por mi soledad y mucha pena en mi corazón Si tú quieres regresar, ven que aquí te espero yo Regresa, mis mañanas bellas esperan Regresa, eres mi amor, locura y pasión Regresa, mis mañanas bellas esperan Regresa, eres mi amor, locura y pasión Regresa, eres mi amor, locura y pasión Regresa, mi amor, locura y pasión Regresa, eres mi amor, locura y despeño Y para todos los amores, de media naranja No me mientas más, dime la verdad Que solo jugaste conmigo y ahora te vas Dime que te ha dado él, que no te he dado yo Jugaste con mis sentimientos, no tienes perdón Ya no vengas con mentiras, que un pasatiempo fue en tu vida Y como un tonto yo creía, que no nuestro amor Ya no vengas con mentiras, que un pasatiempo fue en tu vida Y como un tonto yo creía, que no nuestro amor No volverás, no volverás A mentirme jamás, que así con mi vida y con mi amor Que solo tiene perdón No volverás, no volverás A mentirme jamás, dime si te ha dado el corazón Como te lo he dado yo Música Hoy solo me siento aquí Escribiendo esta canción Pensando en ti Veo tus ojos y tu nombre Está escrito en la piel del corazón Y los recuerdos van acechando mi ser Solo hay noches, solas tristes Y madrugadas sin fin Penumbras muertas Solo me recuerdan a ti Solo me queda por contar de al mar Lo que te extraño y que sin ti no puedo estar Solo me quedo y le cuento al mar Que sin ti la vida no es igual Tenerte fue el principio y el fin Solo es recordarte Sintiendo un vacío a cada instante No dejo de pensarte y extrañarte Tenerte fue el principio y el fin Solo es soñarte Sintiendo que me muero por amarte Extraño y ya no aguanto más Sintiendo que me muero por amarte Música 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 Y este es el sabor de tu media naranja Bailando cumbia tú y yo solitos Cerca del río Cerca del río Nada me importa Yo soy feliz Estando contigo Estoy celoso De aquella brisa Que te acaricia Y tu mirada Me vuelve loco Loco de amor Bailando cumbia tú y yo solitos Cerca del río Nada me importa Yo soy feliz Estando contigo Estoy celoso De aquella brisa Que te acaricia Y tus caderas bailan Al ritmo de esta canción Música Tú sigues bailando Yo sigo gozando Con esta cumbia pura De viola y acordeón Tú sigues bailando Yo sigo gozando Con esta cumbia pura De viola y acordeón Tú sigues bailando Yo sigo gozando Con esta cumbia pura De viola y acordeón Tú sigues bailando Yo sigo gozando Con esta cumbia pura Cumbia, cumbia, cumbia de la cura Cumbia, cumbia y de la cura Cumbia, cumbia, cumbia de la cura Yo siempre te vi, lo mejor de mi Y si piensas en volver, ni te molestes ¿De qué sirve seguir contigo? ¿Cómo vivir con tu forma de amar? Yo siempre te vi, lo mejor de mi Nunca creíste en el amor que yo te daba ¿De qué sirve seguir contigo? ¿Cómo vivir con tu forma de amar? Hoy he decidido no verte más A ti prefiero la soledad Yo ya no quiero seguir así Es que a tu lado no soy feliz Hoy he decidido no verte más A ti prefiero la soledad Yo ya no quiero seguir así Es que a tu lado no soy feliz Y se fue, se fue, se fue nomás ¡Ay, déjale que no vuelo a partir! Cumbia, 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 cumbia de la cura Aunque intentes olvidarlo Todo no podrás lograrlo Es tan grande nuestro amor Que nadie nos separará Y aunque estés con él, mi amor Sí que me amas Sé Que cuando estás con él Tú no te sientes bien Y que en sus brazos No sabes ni qué hacer Lo sé Lo sé Lo sé 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 Que tu rostro Y tu pelo No se ven bien Y tu mirada Hacia el suelo Ya no sé Qué hacer Es que así No te puedo ver No No puedo olvidarme No puedo olvidarme De tus labios Es que no No puedo dejar De pensar En vos No 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 olvides aquel día En que tu boca Me beso Me beso Tus besos y caricias De mi mente No se borraron No 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 Mi amor No 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia de la cura! ¡Media, media, media naranja! Eres tú mi vida, eres tú mi amor Eres tú la dueña de mi corazón Por eso te amo, por eso te amo Tienes tú mi vida, tienes mi corazón Tienes la sonrisa que más quiero yo Tú lo tienes todo, tienes mi alma y mi amor Por eso te quiero, por eso te amo Porque desespero si no te tengo una noche a mi lado Por eso te quiero, por eso te amo Porque desespero si no te tengo una noche a mi lado Goza, goza con la cumbia pura de tu media naranja ¡Gracias! Te necesito amor ¿Qué pretendes? Adueñándote de todo Confundiendo al mundo entero Engañando a quien te quiere sin razón ¿Qué pretendes? Porque el perfume de tu cuerpo Tiene aroma de otro cuerpo Si me callas por temor, por Dios que sí ¿Por qué sientes tanto miedo? Si al teléfono voy yo Porque me oyes cada rato cerca de la habitación Casi puedo imaginar Tu sonrisa igual que ayer Tus caricias mi manera de perder Necesito amarte más y más Necesito amarte hasta el final Vuelvo a creer que no hay razón para dudar de ti Necesito amarte más y más Necesito amarte hasta el final Más yo no sé qué voy a hacer Me acostumbraste a ti Música Y se fue nomás Música Tú debes reconocer Que no fui yo el culpable Que nuestro amor se apague Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Y ahora que todo acabó Puedo entender mil cosas De nuestra triste historia Tú deberías saber Tú deberías saber Música Si no hay amor ¿De qué sirve estar contigo? Estar juntos sin motivos Si no hay amor ¿De qué sirve tu cariño? Será mejor ser amigo Música Y esto va a dedicado A esa mujer Que alguna vez nos engañó Música ¡Júmbia de la cura! Música Nunca imaginé Que tú Me dejarías por otro hombre Si alguna vez te mentí Si alguna vez te fallé Dímelo No tienes excusa Para hacerme esto Y si crees que tú Tienes derecho A jugar así Con mis sentimientos No tienes el valor De reconocerlo Y me dejas aquí Agonizando por dentro Y el tiempo pasa Y pasa Y pasa Y yo no me olvido Música De los momentos Que estuve contigo Y el tiempo Y el tiempo pasa Y pasa Y pasa Y no tengo fuerzas Siento que muero Si no te acercas Música ¡Júmbia de la cura! Música Música ¡Media! ¡Media! ¡Media naranja! Música Sabes que te quiero Que por ti me muero Y que eres la dueña De mi corazón Sabes que te adoro Que por la noche lloro Cuando no estás conmigo Me muero de amor Pero tú me dejaste Con otro te marchaste Me ha dolido mucho Esta separación Hoy lo he decidido No quiero estar contigo Porque sé que un día Llorando a mí volverás Música Por eso vete, vete, vete No quiero tu cariño Por eso vete, vete, vete No quiero más tu amor Por eso vete, vete, vete No quiero tu cariño Por eso vete, vete, vete No quiero más tu amor Para que sigas bailando al ritmo de esa cumbia pura de la bella naranja Y baila, baila, con esa cumbia pura de la bella naranja ¡Viva! No trates de mentirme ahora, que para ti no fui especial Sin ti confié mi felicidad No me tengas con mentiras tontas, o lograrás que te llegue a odiar Si viví para ti, no lo puedes negar Y ahora me dices adiós sin explicaciones, solo falta que llores y el culpable seré yo Y ahora me dices adiós sin explicaciones, solo falta que llores y el culpable seré yo No me vengas con mentiras tontas, o lograrás que te llegue a odiar No me vengas con mentiras tontas, si es lo que quieres lo conseguirás Y aunque sabes que te quiero mucho, no podrás estimarme Adiós amor, debo olvidarte para siempre Música 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 Todo empezó esa mañana en que llegaste Dando a mi vida sin consuelo una razón para vivir Tú me enseñaste aquello lindo que la vida suele dar A valorar una sonrisa, una mirada sin maldad Tú me decías que era tu vida y te creía Sentía tanto amor por ti que hasta te di mi vida Te di mi alma, mi tiempo, mis besos y mis caricias Y hasta que ibas conmigo al cielo cuando te tenía Y era todo mentira Jugaste Jugaste con mi vida, me trataste como un niño y sin razón Lastimaste la confianza Y hasta que mi alma te brindaba No tuviste valor Para decirme Que mi mejor amigo era tu amor Música Música Todo empezó esa mañana en que llegaste Tanto a mi vida sin consuelo una razón para vivir Tú me enseñaste aquello lindo que la vida suele dar A valorar una sonrisa, una mirada sin maldad Tú me decías que la vida sin maldad Tú me decías que era tu vida y te creía Sentía tanto amor por ti que hasta te di mi vida Te di mi alma, mi tiempo, mis besos y mis caricias Y hasta que ibas conmigo al cielo cuando te tenía Y era todo mentira Jugaste Jugaste con mi vida, me trataste como un niño y sin razón Y sin razón Lastimaste la confianza que mi alma te brindaba No tuviste valor Para decirme que tu amor no era yo Jugaste Jugaste con mi vida, me trataste como un niño y sin razón Lastimaste la confianza que mi alma te brindaba No tuviste valor Para decirme Que mi mejor amigo era tu amor Música 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 Música